Pero bueno, señores y señores, ahora el turno es para otra mujer que ha dado mucho de qué hablar en esta pista. La única e inconfundible, Niurka Marcos. ¡Wow! Hola, 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 Niurka. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, un poco pesada porque tuvieron que poner todos los pelos arriba de mi cabeza, ven nada más. Ya lo veo. Las cabelleras. Ya lo veo, ya lo veo. Además fue una semana difícil porque creo que hubo algunas diferencias ahí con nuestro coreógrafo, con Poti, ¿no es así? Ah, si me lo recuerdas me desconcentro. Pues te vas a desconcentrar porque te lo voy a recordar en este momento. Corre video. Si yo llego a ser miembro del jurado ayer, yo te hubiera nominado. Si de verdad te quiero, te tengo que hablar así. Y si soy tu amigo, quiero lo mejor para ti. ¿Emilio? ¿Estás de acuerdo, hijo? ¿Sí o no? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te dio? ¿Sabes por qué te ha dado? Las ganas que tiene de darme un puñetazo a mí y te lo ha dado a ti. Me hace llorar porque tengo ganas de gritar o decir cosas. Y él me trata de una manera que no me permite sacar ese comportamiento. Me acaba de utilizar de pañuelo. Quieta ahí. No muevas los brazos. Esta batucada la vas a terminar así. Para demostrarle a todo el país que tú puedes hacer eso sin que te falle. La pista de mira quién baila en candela con esos dos cubanos. Bueno, esperemos de verdad que Niurka Marcos no se desconcentre. Porque ya está lista para bailar al ritmo brasileiro. Una canción que trae toda la energía del Amazonas a nuestra pista de baile. Batucada en la pista. Mira quién baila, Niurka Marcos. ¡Baila! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Lo mejor de Cuba para Brasil! ¡Niurka Marcos! ¡Oh! ¡Uh! ¡Por si quedó una duda! ¡Dios de mi vida! ¡Qué fotografía me acaba de regalar Niurka Marcos para nunca olvidarla! ¡Salió del retiro espiritual! ¡Y Niurka Marcos está en la casa, señoras y señores! ¡Wow! ¡Me declaro para todos mis seguidores! ¡Para toda la gente de Twitter, de Facebook, la gente en la calle que me ha detenido! ¡Me salgo del retiro espiritual! ¡Es muy aburrido! ¡Y yo lo celebro! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Me interesan! ¡No saben cómo, eh! ¡Como hace poco no me interesaba tanto escuchar la voz de nuestro jurado! Bianca Marroquín, me muero de ganas. Niurka, yo estaba bien emocionada por todo lo que hiciste. Te iba a echar piropos hasta decir ya no. Te iba a llover cumplidos y luego nos sacaste los dedos. Y eso a mí se me hizo un falto de respeto espantoso. Ahí quedo yo. Sorry. ¡Eso es un final extraordinario! ¡Eso es un final con rating! No, es un final corriente. Es un final corriente y es una falta de respeto que nos hayas echado los dedos a los jurados cuando yo te iba a echar flores a ti. Ah, bueno. Si quieres, intercambiamos. No, ahí quedo yo. Ahí quedo yo como dama. Ah, yo te mando flores. Para que veas que también tengo. ¡My God! A ver, a ver. Hay tensión, lógicamente, en la pista. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí el comentario de Bianca Marroquín. Horacio Villalobos. Ocurre una cosa. Los éxitos y los fracasos son de cada quien. Tu desempeño en la pista, bueno o malo, es tu error o tu acierto. La cargada de la semana pasada, donde casi te caes, fue tu problema, tu error. Nosotros estamos aquí para juzgar. Tu triunfo fue hoy. Pero es un error humano. Ok, yo lo sé, pero aquí... Y los errores humanos no se juzgan. No, aquí sí. Simplemente se guían. Ok, aquí se guían. Aquí es mira quién baila, no el kinder de la maestra Lupita. Así que, ni modo, hay un jurado que es de esta forma y así opera este programa. Te indicamos tu error. Y lo tienes que asumir y con la pena. Tu desempeño hoy en la pista, estupendo. Tu problema, tu soberbia, niurka. Porque aunque seas muy buena bailarina, aquí hay que tener humildad en la pista de baile y respetar a tu bailarín, porque tú ibas más fuerte que él. No, humildad, humildad siempre he tenido. La soberbia sale cuando hay un mal manejo de la información y se utiliza para lastimar los sentimientos. Lo siento. Aquí nadie intentó lastimarte los sentimientos. Pero haber hecho esa seña obscena, yo creo que estaba fuera de lugar. Perdón. Gracias, gracias Horacio. Es el comentario de nuestro jurado. Alejandra Guzmán. Veo a Potti también inquieto. Perdón, Alejandra. A mí lo que se me hace injusto es que ella... Niurka, tú eres la única que baila de todos los que están concursando que no bailan. Entonces, la delicadeza te faltó. Fuiste muy fuerte, muy agresiva. Pero esta, a mí no. A mí no me gusta que me mientan. Bueno. Eso no, ¿me entiendes? Porque yo puedo bailar y hacer lo que yo quiera, pero esto no se hace. Antes que nada, yo soy tu fan. Sí, pero en tu fan me metes así. Aparte, tú alguna vez lo has hecho. Pero eso no se queda ahí. Eso, ¿sabes? El sallón se lo pone quien quiere. Ahora, la alzada muy bien. Bueno. Se ve que practicó. Pero yo quiero verte meterle más ganas. Muy bien. Meterle más ganas porque ya es el cuarto programa. Entonces, a darle el lugar a las ganas, ¿no? Bueno, bueno. Veía yo a Potti inquieto, al coreógrafo. Adelante vamos a platicar con él, lógicamente, de esta situación tan tensa, tan complicada. Y bueno... En fin, es Niurka Marcos. Pasamos cámaras y micrófonos con Chiqui, con Chiqui Delgado, que se encuentra con Héctor, el macho camacho, y Marcelo Buquet. Uy, Javier, cuánta tensión. Dios santo, qué nervios. Y por aquí el ambiente no está muy distinto, porque aquí en mis manos tengo tu voto, tu decisión. ¿Y qué pasará? ¿Quién será el primer eliminado de Mira Quién Baila? ¿Será Marcelo Buquet? ¿Será la última vez que abrazo al macho camacho? ¿Será macho? ¿La última vez? A ver, a ver. No, no, no puedes ver nada. Usted no se puede mover de allí, porque ya mismo regresamos con Rogelio y Jackie Guerrido, que están practicando. Esto es Mira Quién Baila, no se muevan, ya venimos. ¡Que siga el baile!